hola hola preciosas gracias por haberle dado play a otro vídeo chicas el día de hoy les quiero compartir un set que estuve realizando este set trae unos colores muy bonitos muy neutros también y pues se me hace que son unas unas uñas así súper combinables ahorita ya ven que ya está a punto de entrar la primavera y le pusimos un poquito de brillito utilizando uno de los de los acrílicos que vienen en la colección beautiful de fantasy nails que es este que estoy colocando este lo va a llevar en dos de las uñas tanto en la de la la uña del dedo anular como en la del meñique pero en la otra manita aquí la mano que estoy haciendo es la mano izquierda entonces la mano derecha va a llevar en diferente posición los acrílicos así me lo estuvo solicitando mi clienta ella se basó en una imagen que me trajo de la web y pues así fue como yo se lo estuve recreando tal cual a bueno esta manita es la que trae la que trae el líder creo que bueno no sé no sé exactamente qué posición se lo coloque no me acuerdo pero sí me acuerdo que una mano iban en ciertas uñas los tonos y en la otra cambiaba entonces pues aquí les estoy mostrando cómo es que yo aplico estoy tratando de hacer la aplicación un poco más rápida utilizando una perla para poder cubrir la uña a veces si puedo a veces se me dificulta un poco pero porque no sé ya les había comentado en hace muchos varios vídeos que mi bebé me estuvo metiendo el pincel en acrílico y yo me tardé me confié dije al cabo ahorita lo limpio no pasa nada y lo dejé así terminé de hacer la aplicación con mi clienta y ya cuando se fue ya comencé a limpiarlo pero creo que me tardé muchísimo debí de haberlo limpiado en el momento para poder asegurarme que no quedaran residuos en el mismo pincel entonces he estado batallando un poco con el mismo ya estoy en espera de comprarme otro porque no me decido si comprarme el de organic comprarme uno de nail factory u otro que vi de qué marca es de estos que son de frida calo republic republic negro que se llama entonces estoy checando para ver cuál cuál me agrada más y cuál puedo conseguir también fácilmente si ustedes alguna que me vea de aquí de monterrey sabe dónde puedo conseguir el pincel de frida calo porque pues los los otros pinceles ya sé dónde pero si saben en dónde puedo conseguir ese precisamente frida calo se los agradeceré muchísimo que me lo dejen saber abajito en la parte de los comentarios y pues ahora el tono que estuve poniendo en uno de los dedos que fue en el dedo medio fue el acrílico en tono rosa palo color maúbe no sé cómo se llame exactamente pero ese acrílico me ha gustado mucho ya lo he aplicado en muchas otras ocasiones también a otros clientes que les ha gustado ese color y ese lo estuve haciendo con ayuda de mi amiga josef que ella en uno de sus vídeos nos mostró el paso a paso de cómo hacerlo y en las otras uñitas estuve colocando el acrílico capuchino también de fantasy nails miren aquí es lo que les comento aquí donde ya le estoy limando las uñas a mi clienta aquí ya puedo ver que la otra manita como vieron ya le cambié el tono bueno ya le cambié los acrílicos de posición aquí en los dos ahora sí como les mencionaba en el miñique y en el anular estuvimos poniendo el brillito este que viene en la de beautiful en la colección beautiful y ya en las otras en las otras uñas pues lo coloqué como les digo los acrílicos de diferente forma obviamente antes de pasar a limado yo estuve encapsulando hay ciertas partes que ya no les muestro para no hacerles el vídeo tan largo que al final de cuentas ya saben qué es lo que se tiene que hacer y en algunos otros vídeos si les muestro por ejemplo como aquí el limado en otros vídeos se los omito en algunos otros les muestro como encapsulo les omito el limado en sí varía porque pues quiero que ustedes vean claro que si el proceso todo el procedimiento de la aplicación pero pues no hacerlo tedioso porque como les digo al final de cuentas son pasos que ya sabemos que debemos de hacer y aquí pues lo que estoy haciendo ya es limando como les había comentado sigo utilizando esta punta me encanta muchísimo pero como no quiero que se me de repente ya no me haga el trabajo perfecto porque pues obviamente se van desgastando con el tiempo ya me quiero encargar unas puntas de cerámica ya les eche el ojillo ahí en la página de born pretty que esa página tiene de todas las puntas habidas y por haberlas que utilizan para limpiar la cutícula para la zona de cutícula las de cerámica las calbright hay no todas todas las tienen ahí entonces échense una vueltecita a la página de born pretty chicas de verdad que se las recomiendo y aparte acuérdense que yo tengo un cupón de descuento para que lo utilicen en caso de que se decidan comprar algo esta página hace envíos internacional muchas chicas me han preguntado oye dónde puedo conseguir la lámpara el drill dónde puedo conseguir esto alguna que me envía guatemala a venezuela a x entonces estas estas páginas que yo les recomiendo hacen envíos internacionales no tienen mínimo de compra y el envío no cuesta es lo que también otra cosa súper importante y que aparte tenemos cupón de descuento tanto para beauty big bang como para born pretty cuando ustedes gusten pues aquí abajo en la cajita de información les dejo siempre siempre los links de las páginas con los descuentos es todo lo que estuve haciendo en este set chicas después en dos de las uñas estuve poniendo dos pequeñas piedritas muy muy chiquitas creo que son del número 5 y ya después pues obviamente puse mi gel finish y metí a curar a nampra aquí está el diseño chicas espero que les haya gustado si fue así no olviden regalarme un like acuérdense que yo las quiero mucho les dejo un beso enorme cuídense mucho y nos estamos viendo en un siguiente vídeo adiós